Ya llevamos dos asambleas hechas, asambleas interclaustro, donde participamos tanto estudiantes como docentes, no docentes. Claramente es una situación que nos atravesa a todos, tanto en lo personal como en lo académico, y sobre todo por el riesgo que hoy en día las universidades públicas están corriendo. Bueno, la decana compartió información en principio sobre charlas y conversaciones que ha tenido tanto con el gobierno municipal como provincial en cuanto a la cuestión presupuestaria. Se ha publicado en redes oficiales tanto del Comahue como en nuestras redes del CURSA, que el presupuesto no llega más allá del primer cuatrimestre. Y, bueno, marcar presencia en las calles, dentro de las instituciones. Vamos a estar también en la participación del 8AM como Frente Interclaustro, como mujeres. También vamos a participar de la actividad del 24M. También, bueno, se propuso dentro de las asambleas poder recorrer las aulas y contarles a los estudiantes. A veces hay algunos que saben por las redes y demás, y hay algunos que muchas veces no se enteran, pero es importante que, justamente esto, visibilizar la situación que estamos atravesando. También la gravedad que estamos atravesando como estudiantes en cuestión de situación económica. La mayoría no somos de acá, la mayoría venimos de la línea sur, de otras provincias, y la verdad que el gasto se está haciendo insostenible en gran parte. Los alquileres se fueron a las nubes, la comida está carísima, lo que uno podía comprar con 20.000 pesos el año pasado, este año ya no es posible. Viendo ahí alguna estrategia o algún plan de lucha para saber cómo también acompañamos a nuestra comunidad estudiantil. Hablamos de participar también de las reuniones multisectoriales, que es de suma importancia, y también estar en contacto con otras instituciones, que es lo importante de la lucha. La cuestión de esta alerta ante la posible naturalización al ajuste, seguir hablando, seguir mostrando, no esconder los datos, no esconder los números, están los números, y seguir con la lucha. Ya tenemos para la tercera asamblea, nos vamos a juntar el 15 de marzo a las 17 horas acá en el hall de la UNI, y bueno, como siempre, invitar a la comunidad en sí, porque es un tema que nos atraviesa a todos, y a los estudiantes, a los docentes y no docentes, que ya se vienen acercando, y por suerte somos bastantes en las asambleas.